Y vamos a hablar ahora de la contienda electoral, pues las autoridades del Valle tienen listos los dispositivos de seguridad para garantizar que en los comicios electorales del próximo 29 de octubre haya completa seguridad y garantías para los ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto. Esto es gracias a que hemos llevado a cabo seis comisiones de seguimiento electoral previas a esta que hacemos el día de hoy donde hemos podido establecer no solo las condiciones de seguridad sino las garantías electorales así como también cuatro mesas regionales de seguridad que han permitido garantizar las elecciones, activar los mecanismos necesarios y también es importante invitar a cualquier ciudadano a que haga la denuncia y a los candidatos a que hagan las activaciones de la ruta ya sea para activarlos junto con la Unidad Nacional de Protección, UNP, o los delitos electorales a través de los canales de denuncia establecidos tanto por la Procuraduría como por la Fiscalía General de la Nación.